¿Qué tal? Bienvenidos a una lectura de cartas españolas. Nuestras cartas el día de hoy las vamos a leer para el día 8 de septiembre. ¿Sabes? El 8 de septiembre es un día muy especial, porque es el número de la suerte, el 8. Y yo sé que esta lectura te va a ayudar a tomar un camino menos difícil y con mayor luz para alumbrar tus ideas. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno, vamos a hacer la lectura. La carta dominante para el día 8 es, cuidado con las personas que te rodean. Parece que hay algo por ahí que te tiene detenido en tus economías, en tus negocios. Tienes que cuidarte de las personas que te rodean. Puede haber alguien que está generando una negatividad en tu universo personal. ¿Sale? Bueno, tus primeras tres cartas son las siguientes. Familia. ¿Tienes algo que ver con tu familia? ¿Hay algo que te tiene un poco molesto en tu familia? Bueno, entonces te lo tengo que decir. Para el día 8 de septiembre viene una situación que te va a hacer muy feliz en tu familia. Aunque hay cierta incertidumbre por uno de los integrantes de tu hogar. Y, te lo puedo decir, hay incluso una riña programada. Parece, al decir una riña programada, parece que se ha estado cocinando una molestia dentro de tu hogar. Pero tú lo tomas todo como si fuera la ley de tu casa, ¿sí? Tú cuidas a tu familia. Aunque ahorita hay ciertos detalles que tienen una riña cocinándose. Ten mucho cuidado. ¿Ves? Continúa el problema y te invita a dialogar. Hay alguien nuevo en tu hogar, ¿verdad? Hay alguien que llegó a tu hogar con buenas nuevas. Alguien que parece querer integrarse a tu familia. Entonces, ¡aprovéchalo! Es algo o alguien. De hecho, es alguien. Que tiene mucho que ofrecer para que se armonice tu hogar. Piénsalo. Podría ser desde un integrante más de tu familia. O incluso una mascota. O alguien, alguien. Que esté ahí para hacerte feliz. Piénsale. Puede ser incluso que sea un regreso. O sea, alguien que tú ya estabas esperando. Tenemos también conflictos. Como todas las familias, ¿verdad? Bueno, si te fijas, nuestras líneas están muy marcadas. Primero nos está diciendo que tú tomas como principal estandarte, como pandera principal, a tu familia. Pero después nos está mencionando, ojo, la riña que está cocinándose va a explotar. Y vas a tener que estar muy precavida o precavido. Porque va a tirar hacia todos lados. Así es. A todos les va a afectar. Para tu trabajo se muestra un poco de indecisiones, se muestra un poco de falta de sabiduría, se muestra un poco de desgano a realizar tus obligaciones laborales. Se ve ahí una tensión que se ha ido acumulando, de hecho, parece que se ha ido acumulando. Tú, tranquilito, no muevas los hilos. Ahorita tú no tienes que mover los hilos. Porque nos está diciendo que primero atiendas tu hogar, que eres tú. Primero cuídate a ti mismo, primero atiéndete a ti mismo, protégete. Y ya después tendrás el tiempo para poder mirar hacia afuera. Ya sabes, es muy importante. Bueno, vamos a ver, tengo necesidad de saber un poco más. Mira, quien te está haciendo guerra es una chica. Si eres joven es una chica, si eres chica es un joven. Es su contrario, ¿sí? Te está haciendo guerra y esto ha trascendido hasta tu hogar. ¿Te acuerdas que te lo dije desde el principio? Pero tú tienes que tomar como base a tu hogar, a tu gente, los tuyos, tus consanguíneos. Y dice que esta persona de guerra, que viene positiva a fin de cuentas, pero no deja de ser guerra, ¿verdad? Viene a tu hogar a poner paz. Y también nos habla del viajero de a caballo. Que así como hay una invitación de que ingrese alguien a tu hogar, nos lo dijo dos veces, que va a entrar alguien a tu hogar a calmar las aguas, el viajero de a caballo, caballo de copas, nos está diciendo algo medio curioso, fíjate. Es alguien ya conocido. O alguien que tú ya habías convivido anteriormente. Suena llamativo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El conflicto sigue, no ha parado. Y cerramos con una indecisión económica. ¿Te acuerdas? Te dije desde el principio, cuida a los tuyos, cuida tu dinero, cuida tus negocios porque están detenidos. Bueno, tú tienes una indecisión económica. Y segundo lo ha marcado en nuestras cartas, dice que tu indecisión ha venido a raíz de un problema. Y ese problema, aunque ha habido quien ya entró a tratar de solucionarlo, pues ha ido acumulándose y ha crecido. Pero la ventaja que tienes es que alguien que estaba lejos va a regresar. No me marca exactamente el día, pero dice que es un seis. Así que pueden ser seis horas, seis días, seis semanas o incluso hasta seis meses. Porque acuérdate, esta lectura es a corto plazo. Bueno, es todo lo que tengo que decirte. ¿Te gustó la lectura? ¿Necesitas que hable algo de ti? ¿Sí? ¿Necesitas dejarme por ahí una pregunta? Adelante, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque me interesa mucho que encuentres la luz que necesitas para poder crecer y ser esa persona que pueda ayudar a los demás y seamos una mejor sociedad. Bueno, esta es la lectura del día de hoy. Te lo digo, es tan real como tú lo quieras. Y es tan ficticio como tú lo desees. Nos vemos en el próximo video.